¿Qué podría quedarse en pocos meses sin el servicio de los buses del SITP ante la crisis financiera? Así lo reconocieron hoy las empresas que operan este sistema que hablaron de un desastre económico. Angie Camacho, ¿qué cifras entregaron? Escuchen esta cifra, 8 billones de pesos, casi que la mitad de lo que costaría hacer el metro para Bogotá son las pérdidas acumuladas para las empresas operadoras. Por primera vez, desde que esta crisis se hizo evidente, los siete representantes de los concesionarios dieron la cara a los medios de comunicación. Dicen que afrontan la peor crisis de su historia, no solamente financiera, también en materia de servicio porque reconocen que es precario. Dicen que en muchas ocasiones no tienen el dinero para hacer precisamente el mantenimiento a los vehículos. Dijeron que el distrito los decepcionó porque los han dejado solos. Hasta el momento, Transmilenio no se ha pronunciado. A diario, los usuarios de los buses del SITP deben lidiar con sillas desprendidas, vehículos varados y otros males. Por eso hoy, el representante de los siete concesionarios de este servicio rompió su silencio y reconoció que hay un desastre financiero. Yo creo que hay que ponerle nombre, esto es caótico y si no se resuelve puede ser mucho más grave para la ciudad. Advirtió que la ciudad está a puertas de afrontar una crisis. Si no se resuelve es posible que al final del año, de este año o a mediados del año entrante, la ciudad se quede sin servicio. Las cifras son contundentes. Las pérdidas acumuladas superan los 8 billones de pesos, lo que los tiene al borde de declararse en quiebra. Lo digo con plena seguridad, que si no viene una reorganización del SITP, todas las empresas terminaremos en 1116 antes de mitad del año entrante. De los 7 mil buses que componen la flota, 800 están varados por falta de mantenimiento. El Transmilenio inclusive preparó un acuerdo de confidencialidad que nos exigió firmar y que nosotros no quisimos firmar porque no querían que saliéramos a decir esto ante la opinión pública. ¿Por qué crees? Porque yo creo que no le hace bien político a la imagen del alcalde. Por si fuera poco, dijo que de cada 10 personas que ingresan al sistema SITP, 5 no pagan su pasaje y son las empresas las que deben asumir las millonarias pérdidas. De las 9 empresas que inicialmente integraban el sistema, 2 ya fueron declaradas en quiebra, 2 más están en proceso de hacerlo. Dicen que si de inmediato Transmilenio no ayuda a ponerle freno al tema de los colados y a muchas de las rutas donde a veces va un solo pasajero en un trayecto bastante largo, pues definitivamente estos no podrían llegar hasta el mes de diciembre. Información desde el occidente de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol. ¡Gracias!